En la mira con cariño te vengo a cantar, escucha muy bien lo que voy a improvisar. ¡Pum! Yo soy Edwin Román, el negrón que te va a cantar. Un consejo yo te vengo aquí a dar. Mejor te lo voy a decir hablando porque cuando cambio la voz mucha gente se está enojando. Estamos en la mira con cariño, soy Black Tiger Edwin Román y el consejo es, sigue viendo en la mira con cariño y sigue riendo. ¡Suscríbete al canal!